El presidente del Instituto Federal Electoral en el año 2000 insiste en que es imposible en que las elecciones de julio pasado haya existido un fraude y de esta manera evalúa el actuar del Instituto Federal Electoral en las elecciones donde resultó ganador Enrique Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto.